Tristeza, que no puedas cenar Cuando haya un vacío, que no puedas cenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que me hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si sientes el frío de mi corazón, seré tu abrigo y tu ilusión Hasta lleno respirar, yo te voy a amar Y cada día lo que mire, inventando cómo te voy a querer Hasta lleno respirar, yo te voy a amar Bueno, ese es el nuevo que se va a venir, así que en la semana ya lo van a escuchar No pido nada más de estar entre tus brazos Por huir de todo mal, de todo al renunciador Por estar junto a ti Ya ves, no dejo de pensar No puedo irte resistirme Y que haría lo imposible, no estar junto a ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encerudiste la luz, me cerraste de fe Cuánto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Un tema conocido también, así que esta semana ya lo van a escuchar ¡Suscríbete al canal!